La grieta y la nube es una propuesta de Gustavo Villagrana integrada por fotografía, escultura, instalación, serigrafía, arte objeto y video que cierra ciclo con su exhibición en la galería Arte en la Obrera de la Ciudad de México. Una propuesta que cuestiona la idea del tiempo y la obsesión del humano por controlarlo. De manera opuesta, el azar, que es el tema de toda la exposición, que viene siendo lo natural, lo incontrolable y a final de cuentas el caos, se nos presenta y esta idea del tiempo, esta idea del control se desvanece. Entonces, los ladrillos es una metáfora de eso, de nuestra construcción, de nuestra perfección y que a final de cuentas podemos hacer un montón de ladrillos, pero siempre habrá estas imperfecciones. Estas imperfecciones para mí es justamente el punto del arte, ¿no? O sea, la grieta que se señala a partir de los errores, de lo que no es controlable, es lo natural y eso también es la nube. Esta muestra, compuesta por 20 piezas a manera de retrospectiva y a las que se suman otras de nueva creación, algunas de ellas en colaboración con César Ramos y Julián Villegas, busca integrarse a la propuesta de Galería Arte en la Obrera, del maestro Arturo Negrete. El proyecto de la Galería Arte en la Obrera está bien padre porque de entrada es una propuesta que nace en un espacio que usualmente está dedicado al trabajo, no tanto al arte. Es decir, se sale fuera, digamos que de esta zona artística y contemporánea que puede ser la Condesa, que puede ser la Colonia Roma y se ubica en esta, de alguna manera, pues sí, Colonia que tiene otro movimiento, que tiene un flujo de trabajo porque ahí, pues por el nombre, hay muchas, ¿cómo podemos decirlo?, pues muchas oficinas, muchos talleres de otros sentidos. Intenta hacer un arte más hacia la gente que no está acostumbrada a ver el arte, que no es parte del circuito, por decirlo así. La grieta y la nube, con su llamado a mirar menos al cielo y más a la tierra, permanecerá del 20 de mayo al 20 de julio en Galería Arte en la Obrera, ubicada en Diagonal, 20 de noviembre 445, Ciudad de México. Si tienen oportunidad de estar en la Ciudad de México, les va a gustar mucho esta propuesta que pienso que por el contexto es de alguna manera llevar algo de nuestro paisaje a Ciudad de México que lo ha perdido completamente. Y además, como es muy céntrico, pues esto ya no se ve por allá. Para Acuadro, suplemento cultural del CISART, Arasú Tinajero.